Hemos vuelto a la actividad después de haber obtenido la autorización para trabajar. Hace dos semanas que estamos trabajando con actividad reducida. Hemos arrancado con menos de la mitad de las fábricas. Así nos aseguramos el cumplimiento del protocolo que tenemos establecido para poder operar de manera segura. Y la idea es, a medida que estemos seguros y confiados de que podemos manejar el control del protocolo con todos nuestros colaboradores, ir aumentando la dotación de personas y en tres semanas ya tener nuevamente el plantel completo trabajando acá.